A prisión fue enviado Víctor Jaime Padilla Sánchez de 26 años, conocido con el alias El Enano, quien era requerido por las autoridades por el delito de concierto para delinquir y quien aparece en el listado de los delincuentes más buscados de Beidupar. Es de recordar que alias El Enano se entregó en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Este sujeto, al darse cuenta que su rostro figuraba en uno de los carteles emitidos por la Policía Nacional, en el que ofrecían una recompensa hasta de 2 millones de pesos por su paradero, decidió colocarse a disposición de las autoridades para así contribuir con la justicia. Padilla Sánchez está señalando integrar la banda delincuencial denominada 12 de Octubre, que delinque en el sector de Beidupar que lleva su mismo nombre. Ayer fue conducido al Palacio de Justicia, donde los judicializaron el Lugado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Beidupar. En la diligencia se conoció que alias El Enano tenía la especialidad dentro de la organización de conducir y robar motocicletas, en las cuales se realizaron surtos dentro de la ciudad de Beidupar. En este sentido, Padilla Sánchez aceptó los cargos imputados por el ente acusador y finalmente el togado decidió acobijarlo con medida intramural. Bien, apoyamos con todo el corazón, porque sabemos que va a ser un gran gestor para nosotros los pobres, digamos, porque no es como los demás, que echando mentiras, que adornando palabras bonitas, para que la gente se llene de engaños. Es una persona humilde, igual que todo. Y por eso le doy gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que apoyamos, a nuestro compañero Aníbal Luz, Partido Verde número 15.